Oración de la Mañana Jueves 20 de Julio de 2023 Concedednos, Madre y Señora Nuestra, que así como el guerrero no escoge el teatro de batalla Y está dispuesto a hacer en cualquier campo el holocausto de su vida Así también sepamos luchar contra los enemigos, velados o declarados De vuestro nombre y de la Santa Iglesia, dondequiera que seamos mandados Tanto en el anonimato, cuanto en la gloria Tanto en el heroísmo invisible y como que impalpable De la existencia prosaica de todos los días Cuanto en los lances trágicos de los acontecimientos que vuestro mensaje de Fátima pronuncia Esa gracia nosotros os la imploramos Como un favor del cual no somos dignos Y si no estremecemos delante de todo lo que ella significa Es porque sabemos que podemos confiar con confianza sin límites En vuestro corazón inmaculado Fuerza de los débiles Esperanza de los desvalidos Refugio y consolación dulcísima de los humildes Así sea Señor y Dios mío Te adoro profundamente Te doy gracias por haberme creado Por haberme hecho cristiano Y por darme este nuevo día Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy Concédeme tu ayuda para servirte con amor No permitas que te ofenda Y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar Para no perder ninguno de nuestros videos Suscríbase a nuestro canal Active la campanita Y no se olvide de compartirlo con sus conocidos Gracias por ver el video ¡Gracias!